La República Dominicana se convirtió el pasado martes en el décimo país del mundo y el primero de Latinoamérica en abstenerse de firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas. La decisión del presidente Danilo Medina fue criticada por Francisco Tavares, dirigente del partido Alianza País, aquí en San Francisco de Macorís. Es que el problema migratorio fronterizo de la República Dominicana es particularmente sinuoso por los niveles de irresponsabilidad política con que ese tema y esa situación se ha manejado. Sin embargo, hay mucha gente que se acostumbra a hablar y a decir cosas que no ha indagado o que no conoce de manera adecuada. Ese llamado Acuerdo de Nueva York, que tiene casi dos años, que empezó a discutirse, no obliga a ningún Estado, aun cuando firme el pacto, a que tenga que aplicar o definir su política migratoria a partir de lo que sean los elementos que contiene el mismo. De tal manera que no es vinculante, como se ha dicho. ¿Qué quiere decir vinculante en derecho? Que el hecho de que tú acuerdes o pactes con alguien, algo, ese acuerdo o pacto no te obliga a adoptar incluso los elementos que están establecidos en ese pacto. Porque como nación y como Estado soberano, tú tienes derecho a administrar tu política como mejor entiendas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.